Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les mostraré a continuación las primeras imágenes del IndyCar con el que el bicampeón español de Fórmula 1, Fernando Alonso va a correr las 500 millas de Indianápolis como sabemos es un McLaren de Alara Honda que sigue teniendo el color naranja similar al monoplaza del equipo McLaren de Fórmula 1 y además Fernando Alonso tendrá un nuevo casco para esta edición 2017 de la 500 millas de Indianápolis bueno, ahora vamos a ver las imágenes aquí podemos ver el monoplaza Indy de Fernando Alonso teniendo como primer plano el edificio del óvalo de Indianápolis aquí podemos ver una imagen centrada en el monoplaza Indy de Fernando Alonso aquí podemos ver la parte frontal del nuevo monoplaza de Alonso aquí un detalle del alerón delantero aquí un detalle del nombre de Fernando Alonso aquí podemos ver un detalle del neumático de uno de los neumáticos traseros aquí podemos ver otro detalle del monoplaza Indy de Alonso aquí podemos ver un detalle por ejemplo el logo de la marca Helicor Johnny Walker y el número 29 aquí podemos ver el casco de Fernando Alonso montado en el monoplaza aquí podemos ver otro detalle del monoplaza de Alonso aquí podemos ver el casco de Alonso montado sobre el nuevo Indy aquí Fernando Alonso en el copic del monoplaza aquí podemos ver a Fernando Alonso al lado del monoplaza este es Fernando Alonso estrenando su traje antiflamas para esta edición de la 500mm de Indianápolis aquí podemos ver el otro casco de Fernando Alonso montado o sea el casco de Fernando Alonso quiero decir montado sobre el monoplaza aquí Fernando Alonso también estrenando su nuevo traje antiflamas aquí podemos ver un detalle de el... aquí podemos ver el auto centrado quiero decir aquí podemos ver a Fernando Alonso con su nuevo monoplaza su nuevo mono quiero decir aquí otra imagen de Fernando Alonso con su traje antiflamas esta es la misma imagen, ya la vimos aquí Fernando Alonso con su mano izquierda sosteniendo su nuevo casco y luciendo su nuevo traje antiflamas otra imagen más de Alonso Alonso al lado del logo de el... del óvalo de Indianápolis aquí otra imagen más de Alonso posando con su nuevo traje antiflamas y su nuevo casco y aquí, bueno, esa imagen ya la vimos como tres veces si no me equivoco bueno, esas son todas las imágenes del nuevo monoplaza Fernando Alonso para la IndyCar y bueno, con esto me despido adiós camifuera, chao